Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games, yo soy Stargin y tenemos muchísima información acerca del mundo de Nintendo y alguna que otra chuchería referente a juegos de otras plataformas. Comencemos primero con ese frente y es que se ha anunciado el nuevo videojuego de Star Wars Fallen Order y es que se basaron mucho según los creadores de Electronic Arts en el videojuego Metroid Prime, bueno por lo menos le hicieron publicidad gratuita, ante el medio Game Informer uno de los desarrolladores comentó lo siguiente, observamos de cerca la estructura de Metroid Prime, desde el principio observé la cadencia para obtener mejoras del equipamiento en Metroid y los mapeados, el nuestro en Jedi Fallen Order no es nada de eso, pero fue un buen ejercicio que realizar, creo que el enfoque de Jedi Fallen Order se sentirá fresco, no es exactamente un metroidvania, también vimos juegos como Bloodborne y Dark Souls que tienen los mismos tipos de metodología, estudiamos esos juegos y nos inspiramos a encontrar una experiencia que funcione bien para nuestro juego. Pero a ver a ver, el señor se está haciendo muchísimas ilusiones con que se inspiraron de aquí y se inspiraron de allá, yo más bien al ver el gameplay pienso que estoy observando un príncipe de Persia, porque camina sobre las paredes, escalalianas, rejillas, les cae a los enemigos, es muy parecido a eso, pero sabemos que el príncipe de Persia ya está caducado, bueno lo que queda es Assassin's Creed, di que solo te inspiraste en Assassin's Creed y ya. Ahora, ¿cómo está el juego? Luce muy bien, tiene buenas mecánicas de combate, no todo es pelear, te dan opciones para esquivar los disparos o los movimientos de los atacantes y al mismo tiempo contraatacar o devolvérselos con formas emocionantes, pero no les voy a decir que es una obra maestra, vamos a ver. El enfoque que tiene Fallen Order es muy especial porque se trata en primera de Electronic Arts, en segunda no es un juego online, es una obra para un solo jugador que no habíamos tenido en Star Wars desde hace mucho tiempo, la gente está emocionada pero primero hay que saber más sobre el combate contra los jefes, que tan dinámicos son los niveles, los cambios de escenario, que si primero estás jugando en la selva, luego en una estación de combate, luego a donde iremos, variedad en las locaciones, combates contra los jefes, tiene que ser lo usual, no estoy esperando que esto marque la generación de Star Wars, pero si me estoy esperando un buen producto, habrá que ver. La próxima es una chuchería que refleja a la prensa en realidad como es, State of E3 2019, Nintendo por IGN, ¿Captaron el mensaje? Está bien, para todos aquellos que no hayan agarrado la onda yo se los explico, la prensa es publicidad para Sony, State of E3 nunca en la vida había visto antes de que Sony lo dijera que la prensa utilizara ese término, luego me acusan a mí de no ser objetivo, ¿Cómo quieren que Playstation no sea la consola más vendida si a cada rato le están lamiendo los inmencionables? Y otra cosa, ¿Cómo es que Sony dice el E3 ha perdido su importancia y nosotros ya no vamos y la prensa cada que puede hace mención de ella? Y Sony cada vez que puede se hace publicidad en el E3, pero Stargain tú el día de ayer dijiste que Sony tenía razón, que los insiders que por eso no van al E3, es que una cosa no quita la otra. A muchos les encanta tomar una sola idea de todo el mar de cosas que digo y lo generalizan, y así no es como funciona, el que Sony no vaya al E3 no significa que haya una gran influencia de parte de esa compañía en el evento, puesto que la misma prensa que se supone debería de ser imparcial, está a favor de alguien, a mí un simple youtuber, ¿Me van a pedir que sea objetivo? Le tratan de pegar al chiquito y con el grande se hacen de la vista gorda, es más van y le besan los pies, ¿Pero saben por qué se los besan? ¿Porque están a favor de su consola favorita? Aquí todos son fanboys, nadie es objetivo, lo malo es que cuando los fanboys creen ser objetivos, y acusan y señalan con el dedo untado de porquería. Yo nunca he dicho ser objetivo más que en ciertos temas, a mí si quieren me pueden catalogar de fanboy o como se les hinche, pero yo no me ando con mis baños de pureza de, ¡Ay sí sí, yo sí soy objetivo, yo sí tengo la razón en la mano, porque nadie la tiene, cada quien ve el mundo desde su prisma! Y así funciona el mundo, porque vamos, si tuviéramos objetividad, o si por lo menos lo intentáramos, no habría religión, no habría corrientes políticas, no estaríamos matando al planeta, porque sólo habría una verdad. En otras noticias, Electronic Arts ha confirmado FIFA 20 para Nintendo Switch, llamada Legacy Edition, que se lanzará el 27 de septiembre y que sólo será una renovación de la plantilla, puesto que esta versión no está hecha con el Frostbite Engine 3, ni tampoco incluirá nuevos modos de juego. Para esos efectos, una actualización del FIFA 19 y lo cambiamos a FIFA 20 sería mejor con la reedición de las plantillas, ¿no lo creen? Pero bueno, a lo mejor ponen alguno que otro detalle, no lo sé, que puedas invitar a un conocido de tu lista de amigos de Switch para poder jugar tranquilamente, algo que no se hacía desde el primer FIFA que salió para la híbrida. Pero bueno, es Electronic Arts, tampoco debemos esperarnos nada. Buenas noticias para los amantes del género de las carreras, ya que Rise, Rise the Future estará disponible para Nintendo Switch en el mes de julio para hacerle competencia al Asphalt 9, ¿no es así? Este videojuego de carreras futuristas originalmente iba a ser lanzado para la Wii U pero se canceló, sin embargo todavía no se define de exacto de lanzamiento, en más información al parecer Platinum Games ya está confirmando otro lanzamiento para Nintendo Switch y se trataría de un port de los maravillosos 101, videojuego que salió en exclusiva para la Wii U. El tema salió a colación cuando uno de los representantes de Gematsu le preguntó a Sushi Inaba en una entrevista de qué es lo que necesitan hacer los fans para que esto suceda, que llegue el juego a Switch, Inaba contesta. Sí, creo que lo dije en múltiples ocasiones y me alegro de haberlo hecho, así que puedes ser paciente con esto, será genial. En otras noticias tenemos un diseño de portada para Nintendo Switch de Aeterno Blade 2 y también unas cuantas imágenes del aspecto de la obra la cual ya habíamos podido disfrutar anteriormente en algunos gameplays de corta duración, pero parece que el juego se está puliendo cada vez más y más a nivel gráfico. El estudio Core Cell comenta que será lanzado en el primer trimestre de 2019, así que podrían dar fecha de lanzamiento en cualquier momento. Tal vez para el Nintendo Directo del E3 del 11 de junio, tendremos algunas respuestas. Por otra parte, el YouTube de los japoneses conocido como Nico Nico, ha colocado el tiempo aproximado de duración del Nintendo Directo del 11 de junio aquí en Occidente, en Japón será el 12. Serán 40 minutos, repito, aproximadamente. Duración estándar de entregas anteriores en el E3. La pregunta es, ¿cuántos y cuáles juegos saldrán? Eso lo veremos próximamente. Y hablando de próximamente, el director de Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, nos ha revelado que tendremos información acerca del nuevo personaje del videojuego el próximo 11 de junio en el Nintendo Directo. Bueno, ya nos lo esperamos, no será tan sorpresa, puesto que iremos mentalizados. Y yo me pregunto, ¿qué vendrá ahora? ¿Acaso otro invitado de estos inesperados que no se merecen estar en Super Smash Bros. o finalmente harán las cosas como se debe en Nintendo? Nuevas noticias acerca de Splatoon 2, y no solo se trata del torneo que se llevó a cabo el día de ayer, sino el anuncio de la versión 5.0, la cual saldrá en julio, al finalizar el último Splatfest que le dará soporte la propia Nintendo. Luego, con esta actualización 5.0, incluirá la opción de Territorial Temático, la cual podrás jugar con amigos para rememorar todos los Splatfests anteriores. Nintendo anteriormente comentó que, después del lanzamiento del videojuego, serían dos años de apoyo, de contenido gratuito, de Splatfest y ya. La compañía no ha dicho lo que significa, pero todos ya lo sabemos, Splatoon 3 llegará en 2020. La última, y nos vamos gamers, y es que Monolith Soft se está llenando cada vez más y más de gente, y ahora están pidiendo 17 puestos de tiempo completo, para lo que se presume es la siguiente obra de Monolith Soft, los creadores de la saga Xenoblade. Pero miren qué curiosos puestos, programador de red, creador de eventos. Esto suena que el siguiente videojuego tendrá incorporadas funciones online, seguramente al estilo de Xenoblade Chronicles X para la Wii U. Oh santo cielo, ese juego era glorioso, era glorioso y debe de estar en Nintendo Switch. Ojalá y nos revelen algo de este super proyecto para el cual han estado contratando a mucha gente, en el próximo Nintendo Directo del E3, que se realizará en pocos días, el 11 de junio. Tengan por seguro que haré directo. Y colorín colorado, este video se ha acabado. Espero les haya gustado gamers y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas, aquí en Starging Games. Y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y chao.